Quise esperar para hacer este video, no lo quería hacer ni triste, enojado o decepcionado. Después del partido contra Veracruz, yo creo que las aguas se tranquilizaron un poco. La gota que derramó el vaso fue el partido pasado contra Kansas City en el Nemesio 10. Un partido que en el global terminó 5-0. Talavera salió abucheado, bueno, no solo Talavera, todo el equipo. Les voy a ser sinceros, yo no soy ese tipo de aficionado que va al estadio a abuchar o a ponerme en contra de mi equipo. No le veo la razón o la necesidad de hacerlo. Yo entiendo que muchos están decepcionados o tristes con lo que pasó el club o está pasando en el club. Pero vamos a usar la lógica por un momento. Para los que estén ahorita estudiando todavía en la universidad, prepa, etc. O para los que estén trabajando, vamos a devolverlos en el tiempo. ¿Recuerdan esas etapas de los exámenes donde las matemáticas eran el mayor problema del mundo? Tú solito desde inicio de semestre empezabas, es que es muy complicado. Es que es muy difícil, no voy a poder. Es que si repruebo, mi mamá me va a regañar, me va a pegar, me va a sacar de la escuela, me va a cambiar de escuela, etc. Pero ¿qué diferencia había? Si tu mamá decía, hijo, tú puedes, eres el mejor, échale ganas. Vas a sacar un 10, te va a ir muy bien. Incluso hay este premio si sacas una buena calificación. Es lo mismo, es lógica. ¿Para qué vas a meterle más presión a un jugador que ya trae presión desde el vestidor, no sabemos qué problemas haya en su vida privada? Estoy de acuerdo, es un club con el que crecimos, amamos sus colores y hemos estado muchos años con ellos. Pero les puedo asegurar que ellos no tienen la mínima intención de dañar la historia y la tradición del club. Y me gustaría repetir, ¿para qué pagas un boleto? ¿Para qué pagas un bono si solo vas a ir al estadio a buchear? Nosotros sabemos a lo que vamos, solo hay tres resultados posibles, una victoria, un empate o una derrota. Yo sé, ya han escuchado mucho esta frase, es que tú no jugaste fútbol. Y sí, veo mucha razón en esa frase. Debiste jugar fútbol para entender qué es lo que sucede en un campo. No solo es la afición, no solo es el jugador dentro del campo. No sabes qué problema está teniendo el portero, el defensa, el medio, el delantero. Somos seres humanos. No por ser jugadores de fútbol somos alguien especial o no podemos tener errores. Y en un video pasado lo mencioné, pueden checarlo en el canal incluso, pueden ver la fecha. Mencioné claramente que Cristante no era el problema. Claro, tenía que ver porque es parte del equipo. Pero también la culpa, bueno no culpa, la responsabilidad del mal momento la tenían los jugadores. Cristante era el que ponía la forma de juego, la estrategia. Pero si los jugadores no salían en buen momento, obviamente no la iban a ejecutar de la mejor manera. Llega un nuevo técnico, llega una nueva forma de juego. Esperemos, todos queremos que el equipo tenga buenos resultados. Pero hay que tener paciencia, hay que saber ser pacientes, hay que entender de qué se trata el fútbol. Y esto no lo digo yo por ser especialista o por ser alguien ya con estudios dentro del deporte o algo en especial de periodismo, nada. Solo soy un ser humano, una persona que hace videos en YouTube, que le va al Toluca y que no solo se deja llevar por las emociones. No solo se deja llevar por, como dirían por ahí, por el hígado. Hay que dejarse llevar más por acá. Y déjame decirte una cosa. Si tú eres uno de esos aficionados que fuiste al estadio a buchear y a insultar a los jugadores, por favor, cuando veas al Toluca levantar una copa nuevamente, no la celebres. No seas hipócrita. Si en los momentos malos no tienes aguante, no tienes ese amor por los colores, en una final, cuando el Toluca sea campeón, ahí sí, no hay que ser una afición de momentos. Hay que ser una afición de vida. Porque te aseguro que no vas a dejar de apoyar al Toluca solo por este momento. Así es el fútbol. Así es el amor por el equipo. De toda una vida. Y recuerden, somos diablos, somos rojos. Gracias. 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 Gracias.